Me da mucho gusto presentar a la doctora Mirna Vázquez Rosas Landa, es nuestra nueva investigadora, recién entrada el primero de octubre. Ella trabaja en el área de genómica y voy a dar un poco de semblanza. Ella, la doctora Mirna Vázquez Rosas Landa, muchas gracias por estar aquí, es ecóloga evolutiva interesada en entender los factores ecológicos y evolutivos que moldean las poblaciones así como las dinámicas de sus genomas. La doctora Mirna realizó su doctorado en el Instituto de Ecología del UNAM, donde estudió la evolución de las bacterias utilizando genómica comparada y poblacional. Para dicha investigación, aisló bacterias de las pozas de cuatro ciénagas en Coahuila y buscó genes asociados a la adaptación local. Durante su primer postdoctorado en el Instituto de Ecología, ahora AC, estudió la interacción entre las plantas, los insectos y los microbios, utilizando herramientas transcriptómicas y librerías de amplificaciones de ARN ribosomal 16S. Después realizó un segundo postdoctorado en el Laboratorio de Ecología Microbiana en la Universidad de Texas, en Austin, en los Estados Unidos, donde su investigación se centró en el descubrimiento de líneas y rutas metabólicas nuevas de microorganismos del océano a través de la reconstrucción de genomas obtenidos como metagenómica. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema que ella va a estar realizando, es el trabajo que va a estar desarrollando y, bueno, de eso nos va a hablar, vas a hablar del seminario, ¿no? Entonces, bienvenida, Mirna, muchas gracias. Gracias por atender aquí, gracias por estar en el Instituto. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y algunos en Zoom. Como dijo el doctor Robinson, yo acabo de entrar, empecé a trabajar aquí el primero de octubre, hace casi un mes, entonces, ahí vamos. Entonces, ok, voy a empezar, decidí dividir la plática en diferentes secciones para que no fuera muy abrumador y entonces voy a empezar hablando un poco sobre mí, un poquito de quién soy. Ya el doctor Robinson nos dio como una generalidad y voy a tratar de ahondar un poquito más. Primero, bueno, soy Mirna Vázquez, tengo 33 años, los cumplí el lunes y también me di cuenta de que soy SNIU, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno. Bueno, y yo estudié la licenciatura en biología aquí en la UNAM, en la FESIS-Tacala. Durante mi licenciatura tuve la oportunidad de hacer dos estancias académicas en el CIMBESTAB, en la Unidad Irapuato, y también en la Universidad Complutense de Madrid, ambas con becas que me dio la UNAM. Entonces, muchas gracias a la UNAM, porque siempre me ha patrocinado. Cuando terminé mi licenciatura, luego, luego entré al doctorado y empecé a trabajar en el Instituto de Ecología con la doctora Valeria Sousa y el doctor Luis E. Yarte, trabajando en Cuatro Ciénagas, Coahuila. Esto está en el norte de México y son unas pozas que tienen una amplia diversidad microbiana. Y durante mi estancia de doctorado, tuve la oportunidad de hacer dos estancias académicas, una en la Universidad de Toronto y la otra en el Instituto Oceanográfico de Woods Hole, donde aprendí en realidad a hacer genómica y utilicé esas herramientas para mi tesis de doctorado. Luego empezó la aventura del postdoc. Entonces, mi primer postdoc fue en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz, donde me cambié un poquito de las bacterias y empecé a trabajar con insectos y con plantas, haciendo más como transcriptómica, metabolómica y proteómica, para ver cómo interactuaban estos organismos. Y de ahí me fui a Texas, donde empecé a hacer un poquito de metagenómica de sedimentos marinos con muestras de las ventilas hidrotermales del Golfo de California. Y ahí trabajé en colaboración con el doctor Brett Baker, Andreas Teske y, por ejemplo, el doctor Tony Gutiérrez en el Reino Unido. Con todas estas personas, pues hay proyectos en colaboración todavía, entonces seguimos trabajando. Pero una de las cosas que a mí me llama más la atención de mi carrera académica es en realidad la comunidad de enseñanza. O sea, me gusta enseñar. Entonces, formo parte de varias comunidades, por ejemplo, la comunidad de desarrolladores de software de bioinformática, donde tratamos de enseñar a los estudiantes y en general a quien esté interesado en aprender bioinformática a través de cursos y talleres. También formo parte de Art Ladies, que es otra asociación, otro grupo donde nos juntamos muchas mujeres a enseñarnos entre nosotras a programar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso es lo que hacemos. Y bueno, ahorita estoy aquí en el Instituto de Ciencias del Mar, en la unidad que está aquí en Ciudad de México y estoy a un lado de donde está la oficina del doctor Pineda, porque creo que es lo que más ubica. Y comparto laboratorio con el grupo de genética de organismos acuáticos que han sido muy amables y me han como acogido durante este mes, ¿no? Bueno, eso es un poco de quién soy. Entonces, me voy a saltar a la siguiente parte de la plática, que es un poco hablar sobre la diversidad biológica. O sea, ¿por qué me interesa o qué estoy haciendo aquí? Entonces, lo primero que yo les quiero dar es un dato que a mí me como que me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. Y entonces todos ubicamos que existen un montón de estrellas en el universo. Pero ¿qué pasa si yo les digo que en una estimación del conteo de microorganismos que hay en los océanos resulta que hay más microorganismos en la Tierra que estrellas en el universo conocido? O sea, eso es un dato que yo digo, ¡guau! Porque quiere decir que hay una diversidad enorme de microorganismos. Y creo que eso lo traté de ver reflejado en este árbol que está aquí, que es el árbol más reciente de la vida, ¿no? Que se publicó en el 2016. Y si nos damos cuenta, todas las ramas, cada una de estas ramas representa diferentes filums de organismos. Y todos estos filums de aquí arriba son en realidad bacterias. Este grupo de aquí abajo son arqueas y estos que están aquí son los eucariontes. Entonces, realmente humildemente estamos en un mundo de bacterias, ¿no? Y de arqueas. Porque son los organismos más abundantes. Ahora, ¿cómo estudiamos esta diversidad? Ya vimos que son los más abundantes, que están ahí por todas partes. Entonces, ¿cómo se estudia? Y la forma en realidad en la que hemos accedido a toda esta diversidad es a través de la genómica, en realidad a través de la metagenómica. Entonces, primero pensaríamos que es la genómica. Entonces, la genómica es en realidad tratar de estudiar los genes o los elementos genómicos que tiene el genoma de un organismo. Y meta, si nos vamos como a la etimología de la palabra, quiere decir como ir más allá, más allá de la genómica. Entonces, es en realidad estudiar todos los genomas de todos los organismos que hay en una muestra ambiental. Entonces, cuando hablamos de metagenómica nos referimos a esto, vamos a un ambiente, sacamos el DNA de ese ambiente, puede ser un suelo, extraemos todo el DNA que hay en esa muestra y luego lo secuenciamos con algún proceso como ilúmina o lo que ustedes quieran. Y de ahí obtenemos lecturas pequeñitas como de 300 pares de bases que se ensamblan en los genomas de los organismos que viven en esta muestra de sedimento. Entonces, con la metagenómica podemos reconstruir los genomas de todos los organismos que hay en una muestra. ¿Y eso qué nos permite hacer? Pues bueno, de entrada, poner estos organismos en la filogenia del árbol de la vida y ver qué tan diferentes son, dónde están en la filogenia como de la vida. Y también tratar de hacer reconstrucciones de su metabolismo. Es decir, si ya vimos que es una diversidad tan grande, en realidad, ¿qué realmente sabemos del ciclaje de nutrientes o cómo son los ciclos biogeoquímicos en realidad en cualquier ecosistema? Entonces, hacer reconstrucciones metabólicas nos permite como dar un primer mapa de cómo se están ciclando los nutrientes en algún ecosistema, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto que a mí me llama la atención. Esta gran diversidad y cómo podemos estudiarla, cómo la podemos explorar, etcétera. Entonces, ahora en esta siguiente parte voy a tratar de hablarles de cómo he utilizado diferentes herramientas genómicas para tratar de explorar toda esta diversidad a lo largo de mi carrera científica. Entonces, una de las primeras preguntas que me surgen a mí cuando yo veo ese árbol gigante es cómo se generan las especies. Es decir, ¿cuáles son los procesos que generan la diversidad? Entonces, para tratar de explorar estos procesos que generan la diversidad, llegué a un lugar que se llama Cuatro Ciénagas, que hablaba al principio que es un lugar donde existe mucha diversidad microbiana. Entonces, es un sistema que se encuentra en el norte de México, en Coahuila. Este es el sistema de Cuatro Ciénagas y está conformado por diferentes sistemas acuáticos y cada uno tiene una diversidad única. Entonces, la idea era tratar de entender cuáles son los procesos que generan la diversidad dentro de Cuatro Ciénagas. Ajá, uy. Y luego, como colación, les quiero platicar que el estudio de la diversidad microbiana está constreñido a esto y por qué la metagenómica es tan importante. Porque si nos ponemos a ver números, resulta que de toda esa diversidad que les mostré en el árbol, menos del 1% es cultivable. Entonces, quiere decir que no podemos acceder a esa diversidad si no utilizamos herramientas genómicas. Entonces, eso es como... Y por eso es que no la conocíamos, porque no teníamos una forma de acceder a ella. ¿No? Bueno. Entonces, durante mi tesis de doctorado, yo hice este mapita donde traté de explorar la diversidad microbiana a través de técnicas de cultivos. Y como técnicas de cultivos, esto quiere decir que fui a las pozas de Cuatro Ciénagas y tomé muestras de sedimento o de columna de agua y luego agarré unas cajitas Petri con un agar específico para vibrio, porque era el grupo que me interesaba, y aislé estas bacterias. Y una vez que tuve una cantidad suficiente de bacterias, secuencié el genoma de cada una de ellas para tratar de ver, tratar de buscar señales que me pudieran indicar adaptación y entonces tratar de asociar esto a la especiación de las bacterias. Entonces, cuando secuencié esos genomas, encontré que estos grupos se podían dividir en dos grandes grupos que podían estar asociados a dos ambientes dentro de las pozas, que son, por ejemplo, la columna de agua o los sedimentos. Entonces, pude encontrar genes que pude yo asociar a estos dos ambientes y entonces, a partir de esa asociación, pude hacer como hipótesis de cuáles podrían ser los factores que están haciendo que estos linajes diversifiquen y entonces pues haya más especies. Esa es una cosa. Pero esta diversidad es tan vasta que una pregunta puede ser esa, ¿cómo se generan las especies? La otra pregunta es ¿cuál es su papel en realidad en los ecosistemas? ¿Qué es lo que hacen en el ecosistema? Y entonces, a regresar a este mapita, nada más para hablarles que hay otras formas de estudiar la diversidad, las técnicas independientes de cultivo, como la metagenómica, donde podemos acceder, por ejemplo, al potencial metabólico y la diversidad filogenética. Entonces, durante mi segunda estancia postdoctoral, utilicé la metagenómica para recuperar una comunidad de bacterias que estaba asociada a un derrame petrolero. Entonces, tratamos de identificar cuáles eran las bacterias y sus mecanismos moleculares que estaban utilizando para la degradación de hidrocarburos. Entonces, lo que logramos encontrar fueron dos enzimas nuevas que no habían sido descritas antes que participan en la degradación de hidrocarburos. Entonces, eso es interesante porque, por un lado, estamos expandiendo el conocimiento en la cantidad de vías metabólicas que hay, pero también esto puede tener repercusiones si lo pensamos desde el punto de vista biotecnológico, ¿no?, para la bioremediación. Otra cosa que pueden hacer, que podemos pensar cuando estudiamos la diversidad, es cómo interactúan. Y cuando estuve en Jalapa, Veracruz, yo les platicaba que trabajé tanto con insectos, plantas, y cómo interactúan estos con los microbios. Entonces, utilizando otra técnica que se llama secuenciación de amplicones, hice un perfil de diversidad sobre la microbiota de una mosca que se llama la mosca mexicana de la fruta. La mosca mexicana de la fruta es un insecto que es muy interesante porque pone sus huevos adentro de los frutos. Entonces, a la gente no le gusta comerse una fruta que tiene como larvas. Entonces, por eso es importante esta mosca. Entonces, pues sí, la idea que queríamos saber en este experimento es la microbiota que tiene esta mosca adentro, ¿de dónde proviene? Si la hereda de su madre o, por ejemplo, proviene del ambiente. Entonces, hicimos un experimento donde tratamos de comparar la comunidad, los perfiles de comunidad microbiana, y lo que encontramos es que la microbiota de la pulpa es muy similar a la microbiota de la larva. Por lo tanto, inferimos que la microbiota proviene del ambiente y no tiene una transferencia vertical, o al menos no al nivel donde hicimos el análisis. Ahora vale la pena mencionar que cuando hacemos perfiles de 16S como este, podemos acceder a eso, al perfil de la diversidad microbiana, pero no podemos hacer inferencias metabólicas, es decir, no podemos saber metabólicamente qué está haciendo esa bacteria ahí, porque no tenemos esa información. Bueno, y no es que me olvide de los eucarientes, entonces los eucarientes también son importantes. Y hay también formas para poder estudiar los eucarientes utilizando genómica. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue utilizar el paradigma de la pangenómica para tratar de desarrollar marcadores moleculares específicos que me permitieran identificar un hongo fitopatógeno. ¿Qué es el pangenoma? El pangenoma le puse aquí como este esquemita que está aquí, y el pangenoma se refiere al grupo de genes que tiene un grupo taxonómico. Entonces, dentro de este grupo taxonómico hay genes que se comparten, y es lo que llamamos COR, y hay genes que son únicos que llamamos genoma accesorio. Entonces, yo traté de identificar el genoma accesorio dentro de un set de 64 genomas de ascomicetos para identificar marcadores moleculares que pudiéramos utilizar para hacer identificaciones precisas de este hongo fitopatógeno, que estaba entrando en ese entonces por la... que era California y Tijuana, entonces Zagarpa necesitaba una forma rápida de detección de este hongo. Esto fue como lo que se nos ocurrió y funcionó. Entonces, otra forma en la que podemos estudiar la diversidad a través de la genómica es utilizando otras herramientas como que están más asociadas al desarrollo de experimentos como la transcriptómica, la proteómica o la metabolómica. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, utilizamos un experimento y hicimos un diseño de un experimento transcriptómico para hacer la descripción del mecanismo molecular que ocupa una planta cuando es infectada por una mosca de la fruta. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la planta cuando es infectada por esto? Y entonces, a través del experimento transcriptómico pudimos ver exactamente la serie de enzimas que se van prendiendo conforme existe esta interacción, ¿no? Y así pudimos desarrollar un modelo de cómo es que en realidad esto está pasando. Bueno, eso es un poco de lo que he hecho en el pasado, ¿no? Y de cómo he aplicado la genómica para explorar la diversidad. Ahora, lo que a mí me interesa un poco más ahorita es la diversidad en los sedimentos marinos. ¿Cómo llegué a decir que me interesa la diversidad de los sedimentos marinos? Bueno, en mi segundo postdoc, cuando estuve en la Universidad de Texas, en Austin, trabajábamos con muestras de ventilas hidrotermales que se tomaron en las ventilas hidrotermales que están en el Golfo de California, ¿no? Entonces, hubo dos expediciones, tanto en 2018 como en 2019. Estas son las fotos de cuando se bajó y los sitios de muestreo donde se tomaron los sedimentos. Y lo que se hizo fue bajar en un submarino hasta donde están las ventilas hidrotermales. Se tomaron las muestras de sedimento de ahí y luego en el barco se hizo la extracción de DNA y se amplificó todo eso utilizando metagenómica. De aquí se obtuvieron alrededor de 4 terabytes de datos y de ahí se ensamblaron alrededor de 3.000 genomas de bacterias y de arqueas. Entonces, esto es muy interesante porque los sedimentos marinos es muy difícil accesorio. Les acabo de decir que bajaban en un submarino a tomar muestras. Lo cual quiere decir que si no conocemos la diversidad microbiana en general, la diversidad microbiana de los sedimentos marinos pues todavía es aún más desconocida. Y además es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, todo el carbono se va y se acumula ahí y no solo el carbono, también otros nutrientes. Entonces, ¿quién está ciclando eso? ¿Cómo lo están ciclando? ¿Y qué está pasando con esa diversidad? Entonces, solo para darles un dato de estos muestreos del 2018 y 2019, se recuperó esta filogenia donde podemos encontrar al menos 13 nuevos filums de bacteria que son aquellos que están marcados aquí en color naranja. Uno de estos nuevos filums de bacteria es la nueva, que al final resultó no ser un filo, fue una clase, que es la clase que se llama Cipagnadia. Entonces, Cipagnadia, entonces, fue ubicada, su genoma se reconstruyó en el Golfo de California. Sin embargo, se encuentra, o ya se habían encontrado secuencias de 16S de esta bacteria distribuidas en otras partes del mundo, que son los puntitos que están aquí. Lo cual quiere decir que son bacterias que viven en el fondo del océano, pero también se encuentran en otras partes. Y no sabemos realmente qué están haciendo, porque en otras partes solamente tenemos el 16S, ¿no? Sabemos que existen, pero no sabemos qué hacen. Entonces, bueno, se hizo la descripción metabólica de este grupo de Cipagnadia y se encontró que participa en una nueva vía de acetogénesis. Es decir, estamos tratando, como llenando una pieza más de cómo se cicla el carbono en los sedimentos marinos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, cuando estaba pensando en aplicar a una posición aquí, yo me puse a ver qué había aquí en México y entonces me di cuenta que en las costas de México existe un ecosistema que es el ecosistema de manglar. Y entonces yo vi este mapa y me di cuenta que casi todas las costas de México, incluido el Golfo, el Pacífico y el Caribe, tienen este ecosistema de manglar. Entonces, el ecosistema me parece muy interesante, no solo por los servicios ecosistémicos que tiene. Por ejemplo, sabemos que hay peces y cangrejos, por ejemplo, que son de importancia comercial que viven en ese ecosistema y que son la línea de defensa contra huracanes. Pero más allá de eso, es un ecosistema que, digamos, que no es apto para la vida. Podemos considerarlo un ambiente extremo. ¿Por qué un ambiente extremo? Porque tiene un montón de zonas anóxicas, tiene una variación constante de temperatura y en general varía todo el día y tiene unas altas condiciones de salinidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo bajo estas condiciones tan extremas para una persona como nosotros, un humano, pues, la vida puede existir ahí, ¿no? ¿Y qué tipo de vida existe? Y bueno, no soy la única persona que se ha preguntado esto. En 2020 surgió esta asociación que es la Asociación de los Manglares, donde buscan tratar de realmente entender toda la comunidad microbiana que está asociada a estos sedimentos, cómo son los ciclos bioquímicos aquí dentro y poder desarrollar una visión holística del ecosistema, ¿no? Son como las premisas que tiene esta iniciativa. Entonces, yo pienso que, sí, ¿por qué existe esta iniciativa? Pues, en primer lugar, como dije hace rato, es un ecosistema que está en todo México y si nos damos cuenta, está en realidad en todo el trópico. Por lo tanto, el cambio climático es una de las cosas que va a afectar, ¿no? O puede ser que en algunos casos se está viendo que el manglar se está recorriendo, entonces, si se está recorriendo, ¿qué va a pasar con los otros ecosistemas? Hay muchas preguntas que están ahí sueltas. O a lo mejor se va a perder totalmente el ecosistema y si se pierde el ecosistema, se pierde diversidad. Y si no conocemos la diversidad, ni siquiera vamos a saber que se perdió, porque no sabíamos que había ahí. Entonces, lo que yo quisiera hacer es tratar de expandir el conocimiento en estas áreas, partiendo de tres ejes principales. Uno, pues, expandir el conocimiento de la diversidad microbiana y su papel en los ciclos bioquímicos en estos sedimentos. Luego, explorar la diversidad genética de las especies de árboles de manglar. Porque si estamos hablando que las bacterias viven ahí, ahora piensen que un árbol vive ahí. Sobrevive bajo esas condiciones que son tan extremas. Entonces, ¿cómo le hace el árbol? ¿Cuáles son las adaptaciones que tiene para sobrevivir a esas condiciones? Y la otra cosa que me interesa es, por ejemplo, tratar de entender cómo es la interacción entre la microbiota y el árbol de manglar. ¿Cómo le hacen para convivir? Y si esta convivencia tiene algún beneficio para uno u otro. ¿O qué es lo que está pasando? Y bueno, al final todo esto tratar de utilizarlo para generar un modelo que nos permita plantear estrategias de conservación y de restauración del ecosistema. Considerando que el ecosistema está distribuido en los diferentes costos del país, a mí se me ocurren algunas preguntas de entrada. Como por ejemplo, ¿cuál es el efecto tanto de las corrientes que yo le puse aquí o la posición geográfica en la estructura de las comunidades microbianas y también de las poblaciones de manglar? Por ejemplo, pienso en una primera hipótesis que a lo mejor las comunidades están totalmente asociadas a como por donde vengan las corrientes y nada más les importa o podría importarles mucho de la estructura geográfica, ¿no? Y eso podría estar asociado tanto al mangle y a la comunidad microbiana, no lo sé. Una cosa que también estaba pensando es que a lo mejor no hay estructura y todo lo vemos, cada comunidad es única y cada parte de la diversidad, linajes son únicos. Pero a lo mejor se conservan las funciones, a lo mejor las funciones, hay funciones clave dentro del ecosistema que se conservan a pesar de que la estructura de la comunidad sea distinta en diferentes sitios geográficos. ¿Y cuál es el efecto del árbol de manglar en la comunidad microbiana? Sabemos, en otros ecosistemas ocurre que las plantas reclutan a sus propios microbios, entonces, ¿será ese el mismo caso? O sea, ¿será que el árbol de manglar recluta a sus propias bacterias o simplemente son dos entidades que simplemente coexisten pero no les importa? Entonces, yo pienso explorar este ecosistema utilizando como estas diferentes estrategias, tanto metagenómica de sedimentos, genómica poblacional, de las bacterias más abundantes que viven allá adentro y también de los árboles y plantear experimentos tipo transcriptómicos para tratar de entender cómo es que estas dos cosas interactúan. Pues esto nada más es para decirles cómo lo que se me ocurriría hacer otra vez del lado metagenómico, tratar de ir al ambiente, hacer extracciones de DNA de los sedimentos y hacer como secuenciación de alta profundidad para poder reconstruir toda la comunidad, incluida las bacterias, las arqueas, los eucariontes y los virus que viven ahí. Y utilizar esta información para tratar de explorar el pangenoma de los virus, digo, de los organismos que viven allí dentro y hacer genómica poblacional con los grupos más abundantes de bacterias que existan como para saber si algunas de estas especies obedecen o si están en un proceso de especiación que puede estar ligado a algún factor ambiental. Luego se sabe que hay genomas de manglar que ya han sido secuenciados y están en las bases de datos. Entonces, como ya tenemos el genoma de algunos manglares, entonces podemos hacer genómica poblacional del árbol de manglar para tratar de identificar algunos genes que pudiéramos asociar con la adaptación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesaría saber es cuáles son las bases genéticas de la adaptación al ambiente salino, si es que hay y si estas son convergencias evolutivas con otras especies de manglares porque el árbol de manglar no es un grupo monofilético sino que más bien está distribuido a lo largo del árbol de las plantas. Y finalmente, como les mencionaba, las plantas y los microorganismos se sabe que coexisten en otros ecosistemas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, algunas bacterias ayudan a la planta a obtener nutrientes, también les brindan protección, entonces, ¿cuál es el papel de la microbiota con el árbol de manglar? Una de las preguntas que a mí se me ocurriría probar en un principio es si la tolerancia a la salinidad del árbol de manglar está en realidad asociada con alguna bacteria o con alguna parte de la microbiota que en realidad le esté permitiendo estar en un ambiente tan cambiante. Bueno, eso es más o menos lo que quiero hacer y las ideas y las preguntas que tengo. Ahora, ¿cómo voy a empezar? Pues lo primero es que existe ya información en las bases de datos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es explorar las bases de datos públicas, ver qué datos hay y tratar de generar hipótesis a partir de los datos que ya existen ahí afuera. También me dedico a desarrollar software para el análisis metagenómico. Entonces, ahorita estoy desarrollando dos pipelines. Uno que es para el análisis del metabolismo, nos permite explorar las vías metabólicas de un genoma, etcétera, y hacer plots, es un paquete de R. Y el otro también es un paquete de R que se llama MetaEvoMining que se lo estoy haciendo en colaboración con una investigadora en el Centro de Ciencias de Matemáticas donde estamos tratando de crear un software que nos permita identificar metabolitos secundarios en los metagenomas. Entonces, son de las cosas que estoy haciendo inmediatamente. Y bueno, el mensaje aquí es para los otros compañeros del instituto que también trabajen con algo que tenga que ver con manglares. Es un ecosistema que a mí me interesa y yo sé que hay gente que ya está trabajando en eso, entonces, a mí me parecería muy bien si nos pudiéramos poner en contacto. También la dirección me apoyó para ir aquí al Congreso, al Simposio del Golfo de México donde también voy a tomar un taller sobre manglares con la doctora Rosela que no la conozco en persona pero ya la conoceré para ir explorando este ecosistema y aprender un poco más sobre eso. Y bueno, he tenido contacto con algunos compañeros en Mazatlán que también trabajan con sedimentos que están asociados al manglar y que yo creo que podemos empezar a formar un grupo que nos permita realmente tener una visión holística del ecosistema. Y bueno, eso es, si no necesariamente tenemos que colaborar si trabajan en manglar, si no trabajan en manglar podemos colaborar desde muchas áreas como les traté de explicar al principio, he trabajado con diferentes herramientas genómicas, entonces, si tienen algún proyecto genómico también puedo apoyar ya sea entrenando estudiantes o ayudándoles a plantear experimentos como sea. Y como les mencioné al principio, yo formo parte de la comunidad de desarrolladores de software de bioinformática y la red mexicana de bioinformática donde justo este verano di un taller avanzado de análisis de metagenomas y voy a seguir colaborando con estas personas. De entrada, ahorita para los cursos intersemestrales en el postgrado de ciencias del mar en conjunto con el doctor Raúl Yera y Alberto Abreu estamos pensando en dar estos talleres como de introducción a la bioinformática metagenómica y genómica poblacional pues estamos en eso todavía si tienen algún interés particular en un curso que quisieran o algo que quisieran aprender pues se pueden poner en contacto con nosotros conmigo y lo podemos incluir o ver qué hacemos. Y bueno, creo que eso es todo y yo no me quería ir sin agradecer a todas las personas con las que he colaborado durante este tiempo porque obviamente que sin ellos pues no estaría aquí. Y eso es todo muchas gracias y si tienen preguntas pues me pueden preguntar y si no pues no. Muchas gracias doctora por esta presentación por ya decirnos en qué va trabajando justo en este mes que ya cumple bueno que cumplió hace un par de días. Bueno, pasamos para la sesión de preguntas y respuestas recuerden que bueno como es esta sesión híbrida lo haremos tanto para quienes nos acompañan aquí presencialmente y para quienes están conectados. Entonces, si les parece alguna pregunta aquí en el auditorio o algún comentario. Ingeniero, mientras tanto ir viendo. Ok. Sí, 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 sí. Voy doctora. Gracias. Yo tengo un comentario me sorprende un poco que habiendo hecho contacto con la gente de Mazatlán no aparezca allí el el investigador que hace mil años trabaja con Manglares en este instituto que es Francisco Flores. Sí, y bueno aquí en Ciudad de México también tenemos a su hijo que también trabaja con Manglares además de con sensores remotos pero pero bueno para los términos de colaboración simplemente sí y pues bienvenida muy interesante todo todo tu perfil académico y las preguntas ojalá las contestes pronto Muchas gracias en realidad no conozco a todos por eso Sí, claro, claro. Gracias doctora Sí, justo, bueno, poco a poco vas a ir conociendo del personal pero claro es importante tenemos personas investigadores que ya dominan el tema y bueno con el tiempo te los iremos presentando ¿alguna otra pregunta, comentario aquí que quieran en el auditorio o mientras alguna en el chat? ¿ninguna todavía? Ok, de acuerdo. ¿Algo más que quisiera agregar doctora? Pues, las colaboraciones Ok, Denise, tenemos una mano levantada le vamos a dar la palabra a la doctora Liliana Pardo Ok, adelante doctora Hola, buenas tardes yo soy Liliana Pardo del Instituto de Biotecnología Hola Mirna felicidades primero por tu puesto yo quería comentarte me parece muy interesante esto de los de los manglares y realmente la interacción que hay con las bacterias yo quería comentarte que pues nosotros hemos estado mapeando mucho todas las bacterias que hay en el Golfo de México en los sedimentos del Golfo de México abarcando como yo creo que son 300 mil kilómetros cuadrados y a muchas profundidades ¿no? realmente lo más lo menos profundo que hemos utilizado ha sido como 300 metros pues todo esto ha sido en colaboración con el doctor Adolfo Gracia que es tu colega de ahí en el Instituto ¿no? de Ciencias del Mar y realmente bueno lo mejor podría servirte también a la hora de comparar todo lo que tú vayas encontrando en los manglares seguramente encontrarás obviamente particularidades de los manglares y lo que te quería comentar es que también en una colaboración con la doctora Margarita Gallegos de la UAM estamos también mapeando las bacterias que hay en los pastos marinos ¿no? en toda la zona de Laguna de Términos Champotón bueno muchos ¿no? realmente muchos pastos marinos y hemos encontrado cosas muy interesantes y a lo mejor esto a ti te interesa también hay bacterias que funcionan como marcadores para contaminación con hidrocarburos que hemos encontrado en los pastos marinos ¿no? ese artículo lo estamos ya escribiendo pero pues realmente hay como puntos de convergencia que a lo mejor te interese y podemos colaborar en el futuro Mirna muchas gracias doctora mucho gusto si he escuchado de usted nunca jamás la he visto pero he escuchado mucho de su trabajo pero este sí yo encantada de que podamos colaborar y trabajar juntas eso me parecería muy muy bien y este pues sí como ahorita mencioné también tengo un trabajo con hidrocarburos y pues estaría padre que pudiéramos intercambiar como los resultados eso estaría bonito muchas gracias muchas gracias doctora gracias por justo también nuestro establecer colaboraciones ¿por qué no? doctor Robinson ¿no hay algún otro comentario? ¿sí? ¿vamos con comentario o quiere hacer su pregunta? ok vamos con comentario por favor o pregunta nos preguntan ¿podrías elaborar en algún rol de la inteligencia artificial en el estudio de la metagenómica o la bioinformática en general? bueno pues no estoy muy no estoy muy familiar familiarizada con eso pero yo creo que se podrían entrenar algoritmos para hacer predicciones sobre algunas funciones que se puedan encontrar en ciertos ecosistemas eso que se me ocurre porque ya tenemos algunas por ejemplo grupos de enzimas que sabemos que tienen alguna función a lo mejor utilizar la filogenia se podría utilizar como para tratar de hacer predicciones de hacia dónde podría como evolución dirigida creo que eso sí existe y este realmente no estoy familiarizada pero sería muy interesante si pudiéramos pensar en cómo utilizarlo pero yo creo que sería la predicción metabólica tratar de predictir nuevas enzimas o potencial metabólico y muchas gracias doctora hay algún otro ok de acuerdo ahora sí doctor ok vamos con el con el doctor amstrong felicidades por su plática si yo gustó mucho y no es pregunta pero usted está explicando mucho de su trabajo anteriores pero yo quiero saber por ejemplo el próximo año aquí usted tiene alguna área de trabajo o en qué área trabajar o en manclaras todo México o particularmente área usted tiene pues yo estoy mi plan es tratar de empezar a trabajar en la laguna de términos porque es a donde voy a ir voy a empezar a conocer el área y pues el plan sería trabajar ahí también colaborar con los compañeros que están en Mazatlán que también tienen ubicadas áreas el plan para mí es tratar de buscar colaboraciones gente que ya trabaje en sitios específicos de manclar para justo abonar información y no tratar de llegar a un lugar que nadie ha ido y que nadie tiene nada no, así en tratar de ir donde ya haya cosas para tratar de abonar información ahí ahorita por lo pronto sería ir a la a Campeche a la laguna de términos y tratar de empezar a explorar la laguna gracias doctor ingeniero tenemos alguna en el chat si no para seguir aquí en auditorio sí este nos dicen bienvenida Mirna creo que fue un gran acierto tu incorporación y mi reconocimiento para tu labor en la formación de estudiantes y académicos y la pregunta es ¿qué metabolismo consideras como más interesante en los sedimentos de manclar? por ejemplo oxidación anaerobia del amonio pues yo estaba pensando más que nada en el carbono y en el metano en la producción de metano porque en algunas de las cosas que estuve leyendo hay ciertos sitios donde hay como expulsión de metano en los sedimentos de manclar entonces mi tirada sería tratar de buscar como del metabolismo del carbono quienes están haciendo ciclando el metano porque también sé que son reservorios de carbono entonces ese sería como mi primer pensamiento pero no o sea ya con la metagenómica podríamos explorar todos los metabolismo que haya incluyendo como nitrógeno azufre etcétera gracias doctora vamos con una pregunta aquí en el auditorio y ahorita alternamos si hay otra en el chat gracias felicidades Mirna y bienvenida también una pregunta no es por sacarte del manglar pero sí por sacarte del manglar ahora por ejemplo que estamos yendo al tema este de la presa Simapán que es en donde desemboca toda el agua del río Tula o sea lo que hemos visto es no un gradiente de contaminación como tal sino más bien como un gradiente de depuración donde de pronto no hay vida y así conforme va avanzando se va depurando y empieza a haber establecimiento de otras comunidades biológicas en ese sentido que te escuchaba me quedé pensando si de alguna manera la metagenómica digamos podríamos explorar de qué manera la comunidad microbiana digamos está siendo o cumpliendo un rol o un papel funcional para el establecimiento o este gradiente de depuración misma que de pronto permite el establecimiento de otras comunidades y luego Simapán va al río y luego llega al mar entonces a lo mejor si hay manglar pero hasta el final pero podría ser una opción no tienes toda la razón a mí me parece muy interesante y yo creo que si se puede utilizar la metagenómica para tratar de explorar y en el caso de Simapán yo pienso que podríamos hacer como librerías de amplicones para hacer perfiles de diversidad en un principio y tratar de mapear la diversidad en todos como todos los inputs que tiene la cosa y tratar de ver si hay como una estructura una comunidad constante pienso que podríamos hacerlo también a través del tiempo tratar de llevarnos como uno o dos o tres años y a ver si cambia o si por ejemplo hay una estructura asociada al input de un río cochino y un río no y así pero yo creo que sí definitivamente cool gracias ingeniero algún comentario o pregunta en el chat si vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Tomé hola muchísimas gracias pues yo también quería felicitarte y darte la bienvenida al instituto y pues a lo mejor decirte que a mí en lo personal me encantaría invitarte a Puerto Morelos en Puerto Morelos tenemos unos manglares pues medio feitos pero el problema es que su importancia sigue siendo sigue siendo válida o sea siguen siendo importantes para filtrar una serie de procesos para refugio para algunas especies y qué sé yo y también Puerto Morelos tiene la bueno la variación importante de lluvias hay épocas en que llueve muchísimo de huracanes y qué sé yo o sea condiciones que podrían ser interesantes estudiar qué pasa con la los microbios que ahí viven si son qué tan estables son si es muy fácil cambiar a la comunidad o no por el efecto de climático y también bueno como están asociados a los arrecifes de coral también es súper interesante bueno claro que esa es una pregunta mucho más difícil pero si tiene algún impacto los microbios que viven en un manglar si tienen algún impacto en los arrecifes de coral eso es todo gracias pues sí quién sabe pero si estaría interesante revisar eso pero muchas gracias por la invitación y definitivamente sí porque pienso que en un inicio sería bonito poder contrastar las comunidades del pacífico comunidades en el por ejemplo el golfo de méxico y una comunidad en el caribe entonces así ya podríamos tener de entrada tres puntos de comparación y tratar de empezar a probar hipótesis que puedan estar asociadas a la estructura entonces eso me parece muy genial y muchas gracias la voy a buscar en internet gracias doctora Tome por la invitación justo de nuestra sede de Puerto Morelos que posteriormente ya la conocerás otra pregunta aquí en el auditorio doctor Robinson gracias es que es una cosa que mencionaste es más bien de metodología cuando dices que unos unas bacterias son cultivables y otras no ¿a qué te refieres? ah bueno pues es que como no conocemos toda la diversidad en realidad no podemos preparar medios de cultivo para toda la diversidad y hay alguna diversidad algunas bacterias por ejemplo que no crecen solas que necesitan a otra bacteria para crecer en simbiosis entonces hacer medios de cultivo específicos para recuperar toda la diversidad es muy complicado por eso se dice que no se puede cultivar casi nada entonces porque en realidad ni siquiera la conocemos y no sabemos como qué ponerle porque así se parte como en un principio le agregas azúcar y tú crees algo que come azúcar pero si come otra cosa que ni siquiera te puedes imaginar entonces es muy difícil armar una caja Petri para tratar de tener ese cultivo entonces eso se refiere con el que menos del 1% de la diversidad microbiana se puede cultivar y hay algunas cosas que por ejemplo pensando en las bacterias que viven en el fondo del océano necesitan no solo condiciones como de nutrientes sino condiciones como de presión temperatura que pueden llegar a ser muy altas para que las bacterias puedan crecer que si ha habido esfuerzos hace poco un grupo en Japón logró cultivar una arquea que se llama Asgar Arquea que es la línea que une los eucariontes y las bacterias y la lograron cultivar pero el cultivo les tomó como 12 años solo que creciera la cosa para que pudieran hacer un análisis pero si ocupa mucho pues eso una cámara de presión para que puedas mantener la bacteria o el arquea viva entonces esa es la dificultad con respecto a los sedimentos Mirna ¿has observado ya en alguno de tus trabajos has trabajado con sedimentos o nunca? siempre he trabajado con datos bueno nunca he visto el sedimento ah bueno porque también sería muy interesante ver cómo cambian las comunidades de acuerdo con la granulometría si la textura del sedimento debe tener alguna influencia seguramente porque también está relacionado con la presencia o ausencia de determinados organismos al menos de los que yo conozco si tiene toda la razón gracias por las preguntas no sé si tenemos alguna otra ingeniero si vamos a darle la palabra a la doctora Escobar ah ok adelante doctora muchas gracias buenas tardes y una gran felicitación Mirna bienvenida al instituto y a la ciudad universitaria y a la unidad académica creo que el conocimiento que traes va a ser una gran contribución a la diversidad biológica y creo que muchos vamos a beneficiarnos justamente de aprender de ti y de estas nuevas técnicas pensando en metasuarios y otro tipo de organismos eso es todo es el único comentario que tengo creo que los demás ya se han hecho y no hay mucho más que decir yo no me dedico a manglares entonces eso es todo gracias gracias doctora le agradecemos su comentario no sé si tenemos algún otro comentario aquí en en el auditorio algún otro que tengamos en en el chat ingeniero no ya no no verdad ok listo pues muchísimas gracias muchísimas gracias doctora gracias gracias